Esta es la noche en el continente americano, cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizán. Cumbre hemisférica de lucha contra el terrorismo, alerta sobre la presencia del grupo Hezbollah en el continente americano. Expresaron su preocupación por las actividades de redes de Hezbollah en áreas del hemisferio occidental. Aplaudieron las acciones recientes de estados de la región para contrarrestar esas actividades y alentaron a otros gobiernos a abordar esta amenaza. En las últimas horas, Colombia, Honduras y Nicaragua declararon como terrorista a esta organización transnacional que actualmente cuenta con el respaldo de Irán. Su naturaleza transnacional hace que armamentos, que sustancias químicas peligrosas o inclusive material nuclear pueda situarse como amenazas en distintos lugares del mundo. Estados Unidos denunció el apoyo que continúa recibiendo Hezbollah en Venezuela y la amenaza que esto representa para la región. El mayor apoderado terrorista del régimen iraní Hezbollah ha hallado un hogar en Venezuela bajo el régimen de Maduro. Esto es inaceptable. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El consejero presidencial para la Seguridad Nacional de Colombia, Rafael Guarín, y los investigadores expertos en amenazas transregionales en América Latina, María Fernanda Egas y Joseph Humier, analizan los resultados de la cumbre hemisférica de lucha contra el terrorismo y explican los riesgos que representan las actividades que redes de Hezbollah continúan realizando en el continente americano. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Entiende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Crece la preocupación en el continente americano ante la presencia y las actividades clandestinas y secretas que redes de Hezbollah continúan realizando en el continente americano. La alerta fue emitida por los gobiernos que participaron en la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo que tuvo lugar en Bogotá, Colombia, y en la que estuvo presente el secretario de los Estados Unidos, Mike Pompeo. El punto clave de esta noticia. Los países donde está presente Hezbollah, la forma como opera extraterritorialmente, los objetivos que busca y el apoyo que recibe los gobiernos que en América Latina están vinculados financiera e ideológicamente con esta organización terrorista. En este contexto y ante la presencia de milicias armadas de Hezbollah, el escalonamiento de la tensión entre Irán y los Estados Unidos representa una seria amenaza que podría tener graves efectos en la región, en América Latina. De Berlín, donde participó en una conferencia sobre la crisis política de Libia, a Colombia. País que fue sede de la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo. La importante cita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en Bogotá, la capital colombiana, tuvo un antecedente de fuerte tensión internacional. El abatimiento del general Qasem Soleimani, jefe de la fuerza Quds, brazo paramilitar de la Guardia de la Revolución Islámica de Irán. Un operativo aéreo selectivo en el aeropuerto de Bagdad, que ordenó el presidente estadounidense Donald Trump. En el dossier criminal de la denominada Fuerza Quds, figuran ataques terroristas como el de Beirut, en 1983, donde murieron 241 militares estadounidenses, 58 franceses y 6 civiles libaneses. La cumbre antiterrorismo reunió como participantes a 18 países y otros cuatro observadores, además de la Interpol y el Comité contra el Terrorismo de Naciones Unidas. Entre las conclusiones de la conferencia, una advertencia particular frente a una amenaza. Las actividades que redes de Hezbollah continúan realizando en algunas áreas del hemisferio occidental. El mayor apoderado terrorista del régimen iraní, Hezbollah, ha hallado un hogar en Venezuela, bajo el régimen de Maduro. Esto es inaceptable. Desde la última vez que nos reunimos, Estados Unidos ha hecho su parte para derribar la amenaza de los apoderados iraníes. Eliminamos a Qasem Soleimani, e incrementamos nuestra campaña de presión con sanciones económicas y acciones diplomáticas. Colombia adoptó los listados de Estados Unidos y la Unión Europea de personas y organizaciones terroristas con el fin de fortalecer la cooperación internacional y la persecución judicial en el país. Eso nos permitirá detectar oportunamente células de Hezbollah o del Estado Islámico o de Al Qaeda, pero también del ELN y también de las disidencias. Nos permitirá compartir con ustedes información para incluir otras organizaciones. Hezbollah es una organización islamista de origen libanés apoyada por el régimen iraní, que cuenta con brazo político y militar. Es considerada terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otras naciones. Espero que otras naciones tomen pasos similares para poner freno a este grupo y a otras organizaciones terroristas, al recortar el financiamiento al terrorismo y al presentar cargos contra sus miembros. Finalmente, hay otras pocas acciones que debemos tomar contra las actividades terroristas. Precisamente, uno de los argumentos con los que Estados Unidos justificó el ataque donde fue abatido el general iraní, Qasem Soleimani, es que este tenía vínculos con Hezbollah. Milicianos del Hezbollah iraquí atacaron la embajada estadounidense en Bajudad el 31 de diciembre pasado. Y los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con la etiqueta numeral La Noche Hezbollah. Numeral La Noche Hezbollah. Más adelante estaremos leyendo sus trinos a propósito de esta denuncia que ha sido hecha en las últimas horas, según la cual Hezbollah, este grupo calificado como terrorista por los Estados Unidos y diferentes países del continente americano, tendría una fuerte presencia en el continente americano. No es algo nuevo, pero sí llama la atención que en esta cumbre contra el terrorismo se haya tratado este tema con ese énfasis. Por esa razón, tenemos a dos expertos investigadores en amenazas transnacionales en el continente americano. Ambos están en los Estados Unidos. Quiero saludar en Miami a María Fernanda Egas. Es periodista e investigadora, miembro del directorio del Instituto Interamericano por la Democracia. Bienvenida al programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Se nos acompaña también en Washington, D.C. Vía Skype, saludo a Joseph Umire, experto en amenazas transregionales en América Latina y Medio Oriente. Además, es director del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Joseph, bienvenido a la noche. Buenas noches, Jefferson. Gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Voy a comenzar con María Fernanda de Miami. ¿Por qué cree usted, María Fernanda, que en este momento, en medio de esta conferencia ministerial hemisférica contra el terrorismo, que busca afinar una estrategia conjunta para luchar contra este tipo de amenazas, ¿por qué cree que precisamente en este momento nuevamente se hace énfasis en el peligro y en la amenaza que representa Hezbollah en el continente americano? ¿Está presente este grupo terrorista en la región? Sí, bueno, creo que el momento es no solamente oportuno, sino estaba demorando despertar una alerta a nivel regional. En lo que conocemos, América Latina se ha convertido prácticamente en una plataforma de estos grupos terroristas como Hezbollah, Hamás, y que en conjunción con otros grupos subversivos, han convertido a la región en un verdadero peligro, una amenaza inminente para los Estados Unidos, pero también para la propia región. Joseph Humir, ¿es Hezbollah en este momento una amenaza para la región? Bueno, han sido una amenaza ya por varios años, no se pueden olvidar de que hace 25 años había dos bombazos en Buenos Aires, Argentina, en 92 y 94, primero un atentado contra la Embajada de Israel en esa ciudad y después contra el Centro Cultural Judío, la AMIA. Entonces ya atacaron en América Latina, mataron argentinos en su momento. Ha habido varios complots desde entonces, complots que eran muy serios contra gobiernos y contra entidades de Estados Unidos y de Israel en América Latina. Entonces yo creo que esta amenaza se ha crecido, y ha crecido especialmente en la última 10 a 20 años, principalmente porque empezó a recibir algo que no tenía antes, que es el apoyo de ciertos gobiernos en la región. Principalmente el gobierno o régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, donde le dieron apoyo logístico en materia de migración, documentación, identificación y acceso a territorios para que se busque más apoyo financiero en Venezuela y en América Latina. Joseph, ¿cuál sería el objetivo de la presencia de Hezbollah en el continente americano? Bueno, expliquémoselo de una manera muy clara a aquellos televidentes y a quienes en ese momento nos ven en los diferentes países de la región, ¿por qué es peligroso que ellos estén aquí? Mire, yo creo que primero la ley se tiene que entender que Hezbollah es el número uno grupo de terrorismo internacional. Han superado de lo que es Al Qaeda, han superado de lo que quisiera ser Estado Islámico, ISIS. Ellos ya controlan varios aspectos del gobierno libanés, o por lo menos tienen influencia e infiltración. Ojo, también tiene un partido político que tiene un tercio del Parlamento en Líbano. Tiene militantes en Siria, tiene militantes en Yemen. Y yo creo que el otro punto que tienen que entender es que Hezbollah trabaja en conjunto y muy cercano con la República Islámica de Irán. Entonces, en este caso, con la alta tensión que se está viviendo en el Medio Oriente entre Irán y Estados Unidos, entre Irán y Israel, entre Irán y la Libra Saudita, este calentamiento que está pasando en el Medio Oriente puede salpicar a América Latina porque Irán, cuando quiere atacar a sus enemigos, busca a Hezbollah como su primera línea de defensa, su primera herramienta para poder atacar. Entonces, en ese aspecto, la presencia de Hezbollah en América Latina es preocupante también. María Fernanda, este 2020 inició con una tensión muy fuerte a nivel internacional. Y es la que enfrenta en ese momento Estados Unidos con Irán. Luego de que el presidente Donald Trump diera vía libre para un ataque aéreo, en el que a comienzos de este 2020 murió uno de los máximos militares de Irán, el general Soleimani. ¿Usted cree que esa tensión entre Estados Unidos e Irán puede tener algún tipo de efecto o repercusión en América Latina, teniendo en cuenta esto que estamos analizando, la presencia de este grupo terrorista de Hezbollah en el continente americano? Yo creo que es muy probable, las alertas se han disparado no en vano, y tampoco es una coincidencia la visita del secretario Pompeo a Colombia. Yo creo que el peligro es que Hezbollah y otras fuerzas que son apoderadas de Irán están presentes en la región, tanto en Venezuela, de una manera en que han podido actuar a lo largo del tiempo. Se estima que aproximadamente desde el 2005, 2006 en adelante, cuando Chávez empezó a intensificar sus relaciones con Irán, están operando de manera conjunta varias fuerzas en varias regiones de Venezuela, especialmente en el arco minero de Venezuela, donde están presentes el Hezbollah, el Hamas, también está el ELN, las FARC, con la anuencia de las FAMP, y también se ha detectado la presencia de soldados rusos. Entonces, prácticamente Venezuela es un peligro inminente, pero también la grave penetración de Hezbollah en la región es tan fácil como lo que son, es la misma migración que ha existido dentro de la región. Tenemos también la triple frontera, que ha permanecido prácticamente sin alteración y se conoce como un refugio, un santuario de Hezbollah. El año pasado, el secretario Almagro, dicho a nombre de la OEA, ha considerado y designado a Hezbollah como un grupo terrorista. Y a partir de eso, también en la triple frontera se está intentando hacer un tipo de control a los activos y a los ciudadanos que son pertenecientes a Hezbollah. No olvidemos también que existen muchísimos pasaportes falsificados, otorgados por Venezuela, y que permiten a los terroristas volar prácticamente sin ser identificados, no solo en la región, en el mundo, pero ha sido facilitado por la dictadura de Venezuela. En todo caso, yo creo que el peligro es inminente, lo conocemos, es algo que quizás muchos gobiernos no se han tomado el trabajo de hacer un estudio interno de lo que está sucediendo en sus países, pero ya tenemos hoy a más países que se están adhiriendo a esta lista de designar a terroristas a un grupo tan peligroso como Hezbollah. Yo planteaba, María Fernanda, que quizás es un tema que es recurrente, lo ha dicho también usted, pero no se ha tomado con la suficiente seriedad. El día de ayer, cuando finalizó esta cumbre hemisférica de lucha contra el terrorismo en la ciudad de Bogotá, en el comunicado final, uno de los puntos más importantes fue precisamente ese, el de alertar sobre las actividades que ejecuta Hezbollah en el continente americano. ¿El hecho de que el comunicado final haya tenido esa parte es una coincidencia o responde a esa tensión creciente que inició en este 2020 entre Irán y los Estados Unidos? Bueno, yo creo que esto empezó mucho antes de esta cumbre que acaba de pasar en Bogotá. El primer cumbre de este estilo de cumbre de contra el terrorismo a nivel ministerial en América Latina pasó en diciembre de 2018, justo aquí en Washington, donde 13 gobiernos de América Latina se juntaron aquí para empezar a mirar este tema de lucha contra el terrorismo, y ahí también se habló de Hezbollah, se declaró que hay una preocupación sobre las redes de Hezbollah, principalmente en el lado de finanzas y las redes de apoyo que Hezbollah tiene en América Latina. Eso llevó al julio del año pasado, donde la primera designación en la historia de América Latina pasó por el gobierno de expresidente Mauricio Macri en Argentina, cuando designaron a Hezbollah como un grupo terrorista oficialmente en el gobierno de Argentina, y también construyeron este registro de entidades e individuos vinculados al terrorismo en Argentina. Paraguay siguió, después Honduras, ahora Colombia, estamos hablando de cuatro países ahora en la región, y esa participación de América Latina creció de 13 países en 2018, 18 países el año pasado, y ahora estamos hablando de 25 países que están participando, dos tercios de América Latina ahora están participando en esta conferencia. América Latina ahora ya no está lejos, ya no está fuera de la lucha contra el terrorismo a nivel mundial, a nivel internacional, lo que pasó en Europa, lo que pasó en el Medio Oriente, donde muchos países han despertado esta amenaza que es global, América Latina se está despertando ahora, y yo creo que muy pronto tiempo vamos a tener más países todavía que van a designar Hezbollah como grupo terrorista. Es decir, una acción muy importante, legalmente muy importante, porque el propósito de antiterrorismo es anticipar los atentados y neutralizarlos antes que se cometa ese tipo de acto. No vale la pena esperar a que se explote la bomba y después decir que hubo una amenaza, es muy tarde. Entonces, en ese aspecto, la habilidad de designar Hezbollah es sumamente importante. De hecho, llamó la atención no solamente la decisión que tomó Colombia de incluir en la lista negra a Hezbollah, sino también el énfasis que dentro del comunicado final tuvo la alerta emitida por los Estados Unidos y que indica no solamente la presencia de ese grupo terrorista en la región, sino el apoyo que estaría recibiendo de Venezuela. La cooperación del régimen chavista con los intereses del radicalismo islámico patrocinado por el régimen de Irán ha sido tema desde hace varios años. Testimonios de exfuncionarios de Hugo Chávez, publicaciones periodísticas, denuncias y acusaciones directas de los Estados Unidos han dado cuenta de las alianzas de la dictadura venezolana con la considerada peligrosa agrupación terrorista Hezbollah. Testimonios de exfuncionarios de los intereses del radicalismo islámico patrocinado por el régimen de Irán Dentro de los operadores políticos del hemisferio occidental, acusados de estar vingulados financiera e ideológicamente con el régimen iraní, patrocinador de la organización libanesa Hezbollah, ha relucido durante años el régimen chavista que controla el poder en Venezuela desde 1990. Rafael Licea, quien fuera ministro de finanzas del entonces presidente Hugo Chávez, desde Estados Unidos como testigo protegido en el año 2015, aseguró que Nicolás Maduro, cuando ejercía como canciller, fue quien negoció la presencia de milicias de Hezbollah en el país bolivariano. Nicolás Maduro negoció directamente con el jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el despliegue de células de esa organización radical chií en y desde Venezuela. La lupa sobre las actividades de redes de Hezbollah y el amparo a otras organizaciones consideradas terroristas en Venezuela, como el ELN, volvió a ponerla el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en su reciente participación en la conferencia hemisférica de lucha contra el terrorismo celebrada en Bogotá. El mayor apoderado terrorista del régimen iraní, Hezbollah, ha hallado un hogar en Venezuela, bajo el régimen de Maduro. Esto es inaceptable. Hemos visto también la presencia de células de Hezbollah en países como Venezuela, con la anuencia y la connivencia de la dictadura de Nicolás Maduro. Para el gobierno interino de Venezuela está claro que persiste la cooperación del régimen de Maduro con organizaciones extremistas. No solamente el peligro del ELN, el peligro de los ex-FARC, el peligro del crimen organizado, que es el narcoterrorismo, que está siempre pegado a terrorismo y narcotráfico, sino también las vinculaciones financieras y los tentáculos que existen con muchos grupos radicales y terroristas, entre ellos el Hezbollah. Usted dice que Hezbollah está financiando grupos terroristas. ¿Está financiando grupos terroristas colombianos? ¿A quiénes? Bueno, en el caso de grupos terroristas colombianos se financian directamente, a través de la extracción ilegal de oro en el arco minero, a través del narcotráfico. Los tentáculos de Hezbollah en el sur del continente americano no son nuevos. Desde el año 2010, las autoridades paraguayas han denunciado la presencia del grupo terrorista en la zona de la triple frontera con Brasil y Argentina. Inteligencia paraguaya señala que Hezbollah tiene vínculos con el grupo criminal brasileño Primer Comando de Capital, que opera en las ciudades fronterizas con Paraguay. En Argentina, Hezbollah es señalado de ser el responsable del atentado a la mutual judía AMIA en 1994, en el que murieron 85 personas. En el 2019, el entonces gobierno de Mauricio Macri declaró a Hezbollah como una organización terrorista. En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. A esta hora, saludo en Bogotá, Colombia, Rafael Guarín. Señor consejero, bienvenido al programa La Noche de NTN24. Diversa, muy buena noche a usted y a todos los televidentes de América Latina. Un gusto estar acá. Rafael Guarín es el consejero presidencial de Seguridad Nacional en Colombia. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿qué información tiene en este momento el gobierno colombiano sobre la presencia de este grupo terrorista de Hezbollah en el hemisferio occidental, exactamente en el continente americano? Las agencias de inteligencias colombianas, junto a otras agencias del hemisferio y del mundo, coinciden en que Hezbollah tiene presencia en América Latina, particularmente en el área de la triple frontera, y en Venezuela, bajo los juicios y protección de la dictadura de Nicolás Maduro. Hezbollah es una organización terrorista de las que ha cometido mayores atrocidades en el planeta. Utiliza carros, bombas y terroristas suicidas. Es una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. ¿Qué tipo de acciones ejecuta Hezbollah en ese momento en la región? La información inicial se refiere a fuentes de financiación. Que es un objeto de persecución por parte de la comunidad internacional, con base en la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aquí lo importante es que no debe haber, de ninguna manera, en América Latina, presencia de organizaciones terroristas. Menos cuando tienen un alcance tan violento y que han realizado acciones atroces como Hezbollah. Señor consejero, no solo es presencia, como usted bien lo indica, también es la financiación. ¿A quiénes en este momento Hezbollah está financiando en el continente americano? Mire, lo que se tomó como decisión por parte del Consejo de Seguridad Nacional de Colombia a incluir a Hezbollah con 78 organizaciones más, en total 79, es focalizar esfuerzos para tres cosas. La primera, fortalecer la cooperación judicial y el intercambio de información de inteligencia con los países del mundo. La segunda tiene que ver con el control de la migración. Lo que se quiere es que Colombia no permita ni el ingreso, tampoco la permanencia, ni el tránsito de miembros de esas organizaciones. Y la tercera tiene que ver con la persecución de la financiación de organizaciones terroristas. Lo que suele ocurrir es que desde distintos puntos del mundo, a través de la ODA activos, o de relación con el delito transnacional, o de aportes con organizaciones de fachada, se proveen recursos a organizaciones como Hezbollah o organizaciones en otras partes del mundo. Eso es lo que queremos impedir para que no ocurra desde Colombia. ¿Pero hay algún tipo de indicio de la presencia de Hezbollah en Colombia? Lo que tenemos información es que hay presencia en Venezuela, lo cual ya constituye una enorme amenaza, porque además el régimen de Maduro ha dado cobijo al ELN. Recuerde usted que el carrobomba que salió, que detonó en la Escuela General Santander hace un año, salió de Arauca, de la frontera con Venezuela, y que Venezuela se ha convertido en un santuario desde donde los integrantes de esta organización terrorista planean los atentados en el interior del país. Señor Rafael Guarín, ¿por qué la preocupación en este momento de los Estados Unidos? ¿Qué despertó este hecho que estamos analizando en el programa La Noche, que aconteció en la cumbre contra el terrorismo en la ciudad de Bogotá, en la que quedó claro que hay una preocupación de los Estados Unidos ante la presencia de Hezbollah en el continente americano? No, es una lucha contra el terrorismo que debe ser permanente. La tercera conferencia que se realizó en Colombia estuvo antecedida por una conferencia en agosto pasado en Buenos Aires y una al año antepasado en Estados Unidos. La lucha contra el terrorismo es permanente. En 2006 adoptó la estrategia global contra el terrorismo en el seno de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha emitido de manera reiterada resoluciones para enfrentar este fenómeno de carácter global. Y el compromiso de Colombia, que además es un ejemplo en el mundo de lucha contra el terrorismo, no puede ser el otro que el fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de información, poder exportar capacidades en lucha contra el terrorismo para enfrentar un mal que se presenta no solamente en Europa, en Medio Oriente, sino que también puede tener presencia en Colombia y en América Latina. ¿Qué antecedentes hay sobre la presencia y la acción criminal de Hezbollah en el continente americano? ¿Qué tipo de actos terroristas ha cometido? No solamente la presencia actual en Venezuela y en la triple frontera, sino, recuerde usted, año 92 y año 94, los atentados terroristas en la ciudad de Buenos Aires. El año pasado se cumplieron 25 años del atentado brutal contra la AMIA, la comunidad judía y contra la bajada de Israel en 1992. Esta es una organización que ha delinquido, que ha cometido actos atroces en América Latina y que no podemos permitir que de ninguna manera permanezca en nuestro continente o se expanda. En Colombia existe una información de una posible red de corrupción al interior de la registraduría, debido a que Hezbollah, de cierta manera, está presuntamente obteniendo cédulas colombianas. ¿Ustedes tienen información al respecto? No tengo información puntual de cómo van las investigaciones en esa materia, pero, obviamente, con la designación de Hezbollah como una organización terrorista para el Estado colombiano, la Fiscalía General de la Nación y los organismos de inteligencia le darán prioridad a investigar cualquier relación de miembros de esa organización con servidores públicos o con instancias estatales, pero también con el sector privado o con organizaciones que tengan relación con este grupo terrorista. Señor Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Es uno de los protagonistas de esta noticia. Vuelvo a la ciudad de Washington con Joseph Umire, experto investigador en temas relacionados con amenazas transregionales. Joseph, ahí usted ha escuchado a Rafael Guarín, él es el consejero presidencial para la Seguridad Nacional en Colombia, y él hacía mucho énfasis en otro de los puntos que fueron centrales dentro de esta cumbre contra el terrorismo, y es el que tiene que ver con el patrocinio, la colaboración y la estrecha alianza que ha tenido Venezuela con Irán y a su vez con el grupo Hezbollah. ¿En qué consiste esa alianza, Joseph, de acuerdo con las investigaciones que usted ha realizado? La alianza de Hezbollah con Venezuela es mayormente en la materia de logística. El gobierno de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, ha dado un apoyo logístico mayor a diferentes operadores, facilitadores y financiistas de Hezbollah en el lado de migración. Se presunta que hay más de 10.400 documentos de identidad que se han facilitado a este tipo de miembros sospechosos de Hezbollah. También se han dado espacios al sistema financiero de Venezuela para que abren cuentas bancarias, para que hacen transferencias, a que apoyen su financiamiento. Están explotando los recursos de Venezuela. Se conoce una presencia de Hezbollah en el arco minero, como han hablado antes, en el estado de Bolívar, que es posiblemente utilizando minería ilegal para poder financiarse. Y obviamente Hezbollah tiene un grande rol en el narcotráfico también, que se ha ido como un gran lavador para varios carteles en América Latina, especialmente en materia de cocaína, conectado directamente con carteles mexicanos, carteles colombianos. Entonces, todo eso opera desde y fuera de Venezuela. O sea, Venezuela es como un base de apoyo logístico a todas esas actividades. María Fernanda, sobre este punto en particular, ¿por qué el régimen chavista, inicialmente liderado por Hugo Chávez y ahora por Nicolás Maduro, persiste en esa alianza con Irán? ¿Y cómo lo han denunciado ustedes, en patrocinar la presencia de estos grupos que son calificados como terroristas, como es el caso de Hezbollah? Bueno, eso es parte fundamental de la lucha de un país como Venezuela contra el imperio, pero al mismo tiempo es una asociación criminal, en la cual no debemos olvidar que el objetivo de lavar dinero y de utilizar también el narcotráfico de Hezbollah es precisamente para financiar y para evadir el cerco financiero a Irán para su enriquecimiento nuclear. Es allí el gran problema que se ha venido gestando en los últimos más de 15 años, ya en el tema del financiamiento al enriquecimiento nuclear de Irán. Y América Latina, con Venezuela y otros países, pasa a ser parte de este financiamiento a través del lavado. Recordemos que en Venezuela han utilizado fábricas estatales de cemento, PDVSA, hay también el tema de la complicidad también de las Fuerzas Armadas, en ese tema de ayudar a Irán a evadir el cerco para su enriquecimiento nuclear. Creo que también tenemos que tomar en cuenta que no es solamente los ataques que se puedan hacer dentro de la región, sino también desde la región hacia Estados Unidos, como los ciberataques, que todos los días se lucha desde los Estados Unidos contra esta amenaza, y han habido un par también ya de atentados que se han registrado, uno en México y otro en el consulado de Venezuela en Miami, por lo cual la ex-cónsul fue declarada no grata por el Departamento de Estado. Entonces son varias operaciones que se realizan constantemente, y en los que países como los nuestros, con varios presidentes del ALBA que estuvieron involucrados, y enfatizaron sus relaciones con Irán, como fue Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en el Ecuador, han abierto frentes de investigación desde los cuales el gobierno de Estados Unidos y las autoridades están muy bien enteradas. Bueno, Fernanda Egas y José Gumire, voy a marcar una primera pausa a comerciales, y cuando regresemos estaremos analizando ese importante hecho que genera noticia hoy en el continente americano, y es la preocupación expresa de diferentes países de América Latina ante la presencia de Hezbollah en la región, pero también el patrocinio que está recibiendo de distintos actores u operadores políticos en el continente americano. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Continuamos en este análisis hoy aquí en el programa de la noche, vuelvo a Miami en los Estados Unidos con María Fernanda Egas, periodista, investigadora y experta también en amenazas transregionales. María Fernanda, analizábamos un primer escenario, un primer santuario de Hezbollah en la primera parte del programa de la noche, y era Venezuela. Quiero hablar contigo, María Fernanda, de un segundo escenario, que es la triple frontera, específicamente entre Paraguay, Argentina y Brasil. Frente a este punto en particular, ¿cómo opera Hezbollah en esta zona de Sudamérica? María Fernanda, ¿me escuchas? Bueno, vamos a retomar la comunicación con María Fernanda de Lagos. ¿Sí me escuchas, María Fernanda? María Fernanda, ¿me escuchas? Perfectamente, Jefferson. Muy bien. Te repito la pregunta. Frente a la presencia de Hezbollah en la triple frontera, que es otro de los santuarios de ese grupo terrorista en el continente americano, que ampliamente ha sido denunciado por diferentes investigadores. ¿Cómo opera esa organización terrorista en este lugar? Bueno, se ha conocido tradicionalmente que se dedica mucho no solo al narcotráfico, sino también al tráfico de armas. Además, también se ha establecido el tráfico a través de otros países de minerales que podrían ayudar a países como Irán al desarrollo de su tecnología nuclear. Y también yo creo que es muy importante entender que mientras Brasil no se una a los esfuerzos de Argentina y de Paraguay en designar y hacer los controles de antiterrorismo a una organización como Hezbollah, es difícil que en un lugar donde se han afincado tan profundamente el terrorismo, el narcoterrorismo y la organización criminal se pueda avanzar. Joseph, pero ¿cómo entender que, por ejemplo, en una zona que es estratégicamente importante, que geopolíticamente tiene un significado tan grande para Sudamérica, opere con tal facilidad un grupo que se ha catalogado como una amenaza internacional? ¿Cuáles son los operadores políticos que permiten el accionar de este grupo en la región? Para empezar, yo creo que hay que entender que hubo y hay una comunidad libanesa muy grande en la triple frontera, principalmente en el lado de Paraguay, en Ciudad de Este. Es una comunidad que tiene antecedentes muy históricos en el lado de comercio, en el lado de... también emigraron hace mucho tiempo atrás, casi 100 años atrás. Entonces, esa comunidad fue un objeto de Hezbollah para poder infiltrarse dentro de la sociedad. La mayoría de esa comunidad son buenas, son buenas personas, ciudadanos paraguayos, brasileños, argentinos, que están dando aportos a los comercios del país. Sin embargo, Hezbollah, como cualquier otra mafia, como la mafia italiana o la mafia irlandés, ha usado esa comunidad como un método de infiltración. Entonces, empezaron a buscar los factores de poder económicos y políticos y poco a poco empezaron a crecer en su presencia. También yo creo que es importante marcar que en la triple frontera estamos hablando de una zona que tiene tres... son tres países que tienen tres idiomas, tres diferentes formas de dinero y fácil movimiento entre las tres ciudades. Entonces, por eso Hezbollah se aprovecha de esto, porque construyen doble identidad, hacen pacificaciones de dinero y hacen todo un aparato de crimen organizado para apoyar sus operaciones ilícitas en otras partes de América Latina. Entonces, el triple frontera ha sido unos orígenes de Hezbollah en América Latina y yo creo que continuando siendo un área fuerte para sus operaciones. Yo sé, pero no es la primera vez que hablamos de este tema aquí en el programa La Noche. De hecho, en el pasado referenciamos varias investigaciones que usted ha realizado sobre este tema. ¿Por qué si es tan grave, si es una amenaza tan peligrosa, no ha tenido la suficiente atención y no ha sido enfrentada de manera tan frontal hasta el día de hoy? Lea usted, por ejemplo, los titulares de lo que ha sucedido en las últimas horas. Países como Colombia, como Estados Unidos, como Canadá, incluso como la Liga Árabe, tienen a Irán en la lista negra de países que apoyan a grupos terroristas como Hezbollah. ¿Por qué ha sido tan pasiva la acción para enfrentar esa amenaza aquí en el continente? Yo creo que hay dos razones. Uno es que como Hezbollah trabaja como una mafia, ellos buscan aspectos del poder político de cualquier país donde está operando y trata de manipular la política, trata de influenciarlo hacia el lobby. Y esto pasó no solamente en América Latina, esto pasó también en Europa. Hubo fuertes debates en Europa sobre cómo y cuándo y si se debe designar a Hezbollah como grupo terrorista. Entonces, en América Latina ha sido un poco tarde ese debate, pero sin embargo se lo está tomando. El otro factor que creo que es importante es que ha habido cambio del liderazgo político. Realmente tomó la voluntad política de ciertos líderes en América Latina, empezando con Mauricio Macri en Argentina, de tomar esta decisión muy seria porque en ciertos aspectos no era que no se conocía que se estaba operando, pero lo que conocían, digamos, los agentes de inteligencia o los oficiales de policía no llegaba al nivel político, no llegaba a la conciencia de los líderes políticos en la presidencia y en los otros brazos del gobierno. Entonces, yo creo que eso es lo que cambió. Buenos oficiales, buenos funcionarios en el gobierno de Argentina, en el Ministerio de Seguridad, en la Unidad de Inteligencia Financiera, en el Ministerio de Justicia, hicieron grandes trabajos para poder comprobar esta presidencia y levantar esto con argumentos a la conciencia de la presidencia de Argentina en su momento. Eso se aplicó a Paraguay, ahora se está debatiendo en Brasil, o evidentemente en Colombia, en Centroamérica. Entonces, la voluntad política es muy importante en este tipo de lucha. De hecho, esa decisión la tomó Colombia en las últimas horas de incluir a Hezbollah en la lista negra de agrupaciones catalogadas y declaradas como terroristas. María Fernanda, para finalizar en Miami, ¿qué implicaciones tiene entonces este movimiento internacional que se ha dado en los últimos meses, en el que diferentes países han incluido a esta organización libanesa, Hezbollah, en la lista negra de organizaciones terroristas? ¿Eso qué implicaciones tiene? ¿Qué significado representa? Bueno, representa que empieza a ser un registro de las personas que están relacionadas a Hezbollah en cada país. Actualmente, en países tanto en Colombia como en Ecuador, como en muchos países de la región, no están siendo designados como terroristas. A partir de entonces, se les empieza a hacer un control y un rastreo de sus activos, de sus cuentas, hacia dónde van y hacia qué otras cuentas en que otros países nutren. Entonces, es importante que no solamente Colombia, sino los países vecinos, tanto Ecuador, con Lenín Moreno, Perú, Panamá, empiecen a sumarse a esta designación. Pero también es importante entender que Irán, lo que hizo en el tiempo en que estuvo el ALBA en el poder, fue acercarse también comercialmente a los países. Entonces, ¿qué sucede? Que en un país como Brasil, que es tan importante, las relaciones económicas se afianzaron, se profundizaron. Y es uno de los obstáculos que impide en este momento que Jair Bolsonaro, siendo un gobierno de derecha, considere muy lentamente tomar esta decisión. Igualmente, la apertura que dio Rafael Correa en el Ecuador, hace que sea muy difícil en este momento tomar una decisión rápida, pero ante el inminente riesgo, debería hacerlo. El gobierno de Lenín Moreno debería tomar esta decisión. Asimismo, en el resto de la región, hay que revisar las relaciones diplomáticas, culturales, que es una de las acciones que también toma el gobierno de Irán, y también económicas y financieras que se han venido profundizando en estos últimos años, cómo se convierte en un obstáculo para tomar esta importante decisión de designar a Hezbollah como grupo terrorista. Para finalizar, María Fernanda, ¿es una estrategia detrás de la cual está Irán? Bueno, los objetivos de Irán realmente siempre han sido muy conocidos, Estados Unidos, Israel, y han estado actuando en consecuencia. Los hemos estado viendo en diciembre, en enero, y los seguimos viendo todos los días. No es nada extraño que dentro de América Latina, como ya han hecho, los objetivos israelitas y también americanos estén en peligro. Pero también recordemos que ha habido un atentado también a una abrilínia panameña, al día siguiente el atentado de la AMIA en el 94, que se atribuye a Hezbollah y que sigue siendo investigado. Entonces, no estamos exentos, no hay necesidad de ser un objetivo americano o israelita para estar en este alto riesgo. Es toda la región la que ha estado nutriendo a Hezbollah y a Irán en su consecución de enriquecimiento nuclear, y creo que la alerta es legítima. Y es importante analizarlo teniendo en cuenta esa tensión creciente con la que inició ese año 2020 entre Irán y los Estados Unidos, y que muchos consideran que podría llegar a tener algún tipo de repercusión en la región, en los países de América Latina. María Fernanda Egas, periodista, investigadora, miembro del directorio del Instituto Interamericano por la Democracia, muchas gracias por habernos acompañado desde Miami. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Joseph Humire, experto en amenazas transregionales en América Latina y Medio Oriente. Como siempre, Joseph, un gusto tenerte aquí en NTN24. Igualmente, chico, felicidades por la invitación y un gusto. Una feliz noche. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Hemos llegado a la parte final de este programa de la noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web, NTN24. NTN24, nos pueden escribir en Twitter, NTN24, arroba Segurizati, NTN24, arroba Jefferson, NTN24, arroba la noche, NTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.